María, vean, canto viendo, que en su colapío se nos están comiendo. María, vean, canto viendo, que en su colapío se nos están comiendo. Ley, pate, tete, trim, ríkido, la ley, cadáver, la ley, cadáver, la ley, cadete, nos vemos pronto, pero no no vamos a irte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!